Música Bienvenidos a la plataforma Módulo. En este video conocerás la organización de la interfaz de la plataforma, así como las herramientas de edición que Módulo ofrece a los docentes para el diseño y elaboración de cursos en línea. Una vez dentro del curso, es importante considerar que para efectuar cualquier modificación del mismo, hay que habilitar primero la opción Activar Edición, que se encuentra en el lado superior derecho. En el lado izquierdo se ubica el bloque de Administración, en donde podrás encontrar diversas opciones para gestionar tus cursos, tales como Editar Ajustes. La interfaz de Módulo se encuentra organizada en bloques, los cuales pueden moverse de arriba hacia abajo, como pueden ver en las flechitas, o mandarse a la columna de derecha o izquierda del curso, para facilitar la actividad en la plataforma. Los bloques pueden hacerse visibles o hacerse ocultos, donde lo puedes ver en la parte de Editar. Aquí dice Ocultar, si le das Ocultar, se muestra, casi no se ve el bloque. O Mostrar, ahí se ve. Y pueden ser eliminados completamente en la opción de Borrar. El cabezado de cada índice puede ser editado al dar clic en el ícono de lápiz. En este caso puede ser aquí. Y modificando el nombre. En este caso vamos a poner Q. Para finalizar solo basta dar Enter para visualizar los cambios. Podrás editar todos los elementos de tu curso, organizarlos, asignarles roles o eliminarlos. Al seleccionar Añadir actividad o recurso, se despliega un panel con una variedad de actividades y recursos que se ajustan a las necesidades del docente. Al ubicar el cursor y darle un solo clic sobre uno de estos, aparecerá del lado derecho la descripción, así como una sugerencia respecto del uso. Una vez que tú decidas qué actividad de Añadir, le das Agregar. Una vez efectuados los ajustes necesarios, se le da clic en Desactivar edición, guardando así los cambios realizados. Bien, espero que les haya servido este video tutorial. Gracias. 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 Gracias.